Hemos llegado a este primero de enero gracias a Dios a este 2021 como te fue ayer te manejaste bien estás muy enguayabado muy enguayabada muy trasnochado muy trasnochada cómo estás espero que muy bien espero que haya recibido este año ojo con esto de la mano poderosa de Dios esa es la actitud recibir este 2021 de la mano de Dios entendiendo que él es nuestra fortaleza que él es nuestra fuerza que él es nuestra energía y hoy se abre el año con una solemnidad hoy la iglesia recuerda y pone este nuevo año en manos de María hoy es el día de Santa María madre de Dios día de precepto hay que ir a misa como un domingo si no vas hoy a misa es pecado y requiere confesión hay padre con este trasnocho de malas así como tuviste tiempo para trasnochar para dar feliz años a las 12 y a la 1 hoy debes de tener el tiempo para ir a la eucaristía y para poner en manos de María este nuevo año por eso te invito con mucha fe con mucha esperanza con mucha devoción a la madre de Dios para que elevemos una ave María y por quién quiero elevar esta ave María primero por ti por tu necesidad por tu problema por tu dificultad por tu enfermedad por el empleo anhelado en fin segundo por los enfermos por los que están en cuidados intensivos en cuidados especiales hospitalizados en sus casas con dolores con sufrimientos tres por todo el personal de la salud cuatro por todos los adultos mayores que los quiero mucho por ellos yo trabajo en un hogar el hogar revivir en envigado un hogar bellísimo de personas maravillosas a la directora María solo un saludo muy especial a todo ese personal de revivir también quiero orar por todos los que han perdido sus empleos por los que están en las cárceles privados de la libertad por los hogares en crisis por esas intenciones quiero elevar esta ave María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén mi buen Jesús hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente hoy Señor quiero dejar atrás mis cargas y entregártelas a ti que sé que sólo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena gracias Señor por haberme traído hasta aquí ojalá las personas pudieran ver los pequeños grandes detalles de tu creación Señor esta fue mi oración de esta mañana y sólo una cosa quiero agregar que cada persona que escucha esta oración pueda sentir tu presencia porque sólo algo quiero demostrar que tú Señor siempre estás ahí cuando en oración te buscamos Amén y el tema espiritual para este primer día del año es la bendición mis amores la bendición que significa bendecir que significa ser bendecido de dónde nace la bendición pues hoy te quiero regalar un texto bíblico bellísimo del antiguo testamento libro de los números números capítulo 6 versos del 22 al 27 vas a escuchar muy bien el texto escuchar escuchar y luego vamos a hacer el discernimiento espiritual primero escucha el Señor habló a Moisés diarón y a sus hijos así bendecirán a los israelitas el Señor te bendiga y te guarde el Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré palabra de Dios te alabamos Señor quien es el protagonista de este texto Dios que está haciendo Dios hablándole a Moisés y que le está diciendo a Moisés que vaya que vaya y le diga a Arón y a sus hijos que bendición van a utilizar para el pueblo de Israel mire que tan bonito es Dios habla con Moisés y que le dice vaya y dígale a Arón y a sus hijos cuál es la fórmula que ellos van a utilizar para bendecir al pueblo y cuál es la fórmula escuchen esto tan bonito el Señor te bendiga y te guarde escucha eso el Señor te bendiga y te guarde el Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz esa es la bendición que hoy Dios te quiere regalar a ti y quiere regalarle a tu familia mira que tan bonito esto hoy el Señor te bendice diciéndote el Señor te bendiga y te guarde qué bonitas palabras ya no son para el pueblo de Israel es para ti familia Guzmán Zapata Echavarría Giraldo Montoya Parra Bustamante Valencia Ramírez Giraldo Piedradita González Botero Botero Sánchez Sánchez cierto hoy el Señor quiere bendecir y de esta manera el Señor te bendiga te bendiga y te guarde dos el Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti piedad de ti repítelo piedad de ti piedad de mí y como si fuera poco el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz te conceda la paz eso es lo que necesitamos para iniciar este año primero bendición segundo que el Señor nos guarde de todo mal y peligro tercero que el Señor nos muestre su rostro radiante brille sobre nosotros su rostro cuarto que tenga piedad de nosotros y quinto que nos regale la paz quiero finalizar entonces este programa primero del año con esa bendición recibe la con mucha fe el Señor te bendiga y te guarde el Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén feliz año para todos Dios los bendiga no olviden compartir el vídeo nos vemos mañana con la ayuda del Señor Gracias por ver el Señor